¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El C-Rota igual El C-Rota Muerto el C-Rota Muerta No tengo balas Pum, pum, clip Wow, clip, bro I got the clip, bro Rota la Valkyrie Está parando ahí a tu derecha I got the last squad I got the last squad What's that? I'll heal it, I'll heal it OOi Good Q, I shot that shit We're going to kill the carabin I'm going to kill the carabin ¿Hetelfredmente? ¿Lo vas a meter con chipete en 4 oponentes te azoto con billete? elle als 2 Al устri remaining I thank you ¿시면 alright? He won 1 décimo ow mira Está Flesh, moro, casi la abajo, sí Púchala, púchala, púchala Abajo, abajo Nice Cuidado, tenemos gente igual atrás, eh Landeó gente arriba en nosotros, creo, eh Oz contigo, Oz contigo, Oz contigo Tira tú muy bien, Oz, tira tú muy bien Tira tú muy bien ¿Muerto este? Estamos bien, aquí estamos bien Conmigo, conmigo, conmigo atrás Ahí hay stop, ahí hay stop Está Flesh Va a ser stop, va a ser stop El Gibi casi roto A nada, a nada el... Igual, igual A nada la... esa morra igual Ahí queda un Gibi aquí arriba Suban conmigo por el Gibi Estoy ino, estoy ino 165 el Gibi Avanzo, eh Nada más queda la... 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 la balca arriba, voy por allá, güey Acabé con un enemigo Me voy a curar Toma, muerete Rúlpame, muerete ¿Hay nada? Buena, buena Pero vamos a pelear contra estos güeyes de la izquierda, ¿no? Sí, bueno Después tenemos que matar a los de la derecha Pues... Se me voy a ir colocando yo ahí de una vez, güey Sí, 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 ajá Bueno, igual podemos jugar abajo este primer piso, ¿no? Sí, a huevo Sí, sí, aquí podemos jugar, podemos Me voy a curar, me voy a curar Me voy a curar, me voy a curar Les podemos agarrar el ángulo de arriba, eh Enrique Conmigo Conmigo, son tres Está roto Está nada Voy por arriba Voy por arriba Está rota una morra La Horizon Hay que agarrarle los ángulos, ¿no? Yo estoy casi muerto, eh Con la night ¿Bajaron a uno ustedes? No, 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 no No vete, mano Me grefeo tres, cuatro, ahora, p*** A ver, no están aquí abajo, güey ¡Uy! Muerto estoy Uy Tú te lo revive con Donada, güey Con Donada, el perro Aaaaaaah Está arriba Yiii, qué buena posi, man nooo wey voltearon a ver los dos wey nooo wey voltearon a verlos se aflamo la valkyrie en el momento que no queria wey sigo luteando eh nada mas muerto estoy muerto estoy muerto estoy nooo me voy a curar rapido y ya voy eh eh castec roto rompi dos no 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 vamos a morir no 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 yo creo que si morimos atrás del cañon vamos a jugar yo creo que si atrás del cañon aqui 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 no estaba haciendo tiempo voy a ultiar voy a ultiar Voy a ultear y me pongo un meds Voy a ultear y me pongo un meds No te ulteas, no te ulteas Ese es mi ulti Full derecha, full derecha Me tiró, acá, acá, acá Como es tuyo, dos, tuyo, dos Tienen cover, tienen cover, tienen cover aquí Para ponerse full, los ulti tienes cover Ok, 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 ok Voy a swingear derecha, voy a swingear derecha Ok, ok, avanza, avanza, avanza Está nada la... la... Y bueno Bueno perros Ya le las vamos para ganar Y ganamos en corto